Hugo Escalona, trabajador de la Dirección Municipal de Educación, labora como estadístico en el proceso de vacunación a la población pediátrica de Jibara. En la Escuela Especial Hipólito Calderón radica el Centro de Procesamiento de Datos, donde un equipo de informáticos recepciona los datos. Después que los compañeros de salud llenan las boléticas de la vacunación, nosotros comenzamos a procesar toda la información. El proceso inicia desde que el niño entra al vacunatorio, se registra en unas hojas de trabajo por cada nivel educativo, grado, incluso por los grupos docentes que están conformados en las instituciones educativas. Después pasan al vacunatorio, luego de que son vacunados, en diferentes horarios del día, nosotros vamos computando las partes de las que se van vacunando, que han sido registradas oficialmente, después que los médicos le han dado la atención correspondiente. Con la plataforma IGIA Andariego del Ministerio de Salud Pública, se digitalizan las planillas de los infantes. El objetivo de esto es llevar un control en estadística para salud pública, y así el Ministerio de Salud Pública de Cuba puede dar una cifra exacta, real, a la población de cuántos estudiantes se han vacunado con una exactitud tremenda. En la plataforma introducimos los datos y nos sale para escoger la vacuna. Y seguimos el formulario para poder introducir los datos de ese estudiante que ya se vacunó. Y una vez que se haya vacunado, sale aquí la primera dosis. Ya después, en la segunda dosis, volvemos a hacer el mismo proceso y ya sale la segunda dosis marcada, que es en este caso. A nosotros nos llegan boletas de los estudiantes de Floro Pérez y de Jibara 1 y Jibara 2, donde metemos en el sistema todas las vacunas que se le ponen, sus tres dosis exactas. Este proceso de informatización es de vital importancia al incorporarse los datos a la base nacional y a partir de esto se conoce la cantidad de niños vacunados con soberana celudus. Desde Jibara, Holguín, Carlos Sánchez y Yudi González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.